Música Llegas a casa a perder tu tiempo Pegado en un televisor Miras la pantalla de tu computador Esperando que algo haya cambiado Sin embargo, todo sigue tan igual Esperando que ya nada salga mal Mientras tanto, nos ponemos a pensar Si algún día todo cambiará Música 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 Todo sigue tan igual esperando Que ya nada salga mal Mientras tanto nos ponemos a pensar Si algún día todo cambiará Mientras tanto nos ponemos a pensar